¡Suscríbete al canal! 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 le va a jalar al gatillo le va a poner la escuelas ahí en el bosnillal de toros en la primer capa de la piel de las tres que lleva este animal nunca porque se arruga ahí está ahí está el hombre y la bestia a la cuenta a la cuenta se agarra el toro bonito le damos segunda salida muchachos que no lo quiso saber nada ahí está ahí está le echamos cabeza al muchachos que no lo quiso saber nada cacho la ese simpático de guerrero que se descansa la cama 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 con el aplauso listo venga el aplauso por supuesto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Colivas, colivas, colivas! ¡Quítenselo! 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 ¡No está haciendo pedazos! ¡No está haciendo pedazos! ¡Para cuñones! ¡Paramédicos! ¡Barde su espira! ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Paramédicos! ¡Paramédicos por favor presentes! ¡Vénganse de este lado! ¡El jinete está mal! ¡El jinete está en malas condiciones! ¡Apóyenos muchachos! ¡Échenos la mano! ¡Hay que asegurarlo! ¡Hay que asegurarlo por favor! ¡Échenos la mano paramédicos! ¡Échenos la mano de este lado! ¡Aflójale las espuelas! ¡Aflójale compadre! ¡Aflójale! ¡Aflójale muchachos! ¡Híjole! Son las situaciones, son las cosas que a nosotros no nos gusta presenciar porque es un evento para disfrutar. ¡Vamos a decir felicidad! ¡El profe Elías Norte, el profe Francisco de Ocapo! ¡Doctor Luis Duarte, señor! ¡Gracias por todas las atenciones! ¡Aquí están recesos, cojitos! ¡Y todos los demás! ¡El profe Ismao muchachos! ¡Socicitos de la arena! ¡Ay no tenemos! ¡Eso es tu familia! ¡Va bajando! ¡Por qué en plato! ¡Se va a la futura! ¡Se va! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Amigas, amigos! ¡Amigas, amigos! ¡Amigas, amigos! ¡Amigas, amigos! ¡Amigas, amigos! ¡Amigas, amigos! ¡Amigas! ¡Alto el empecio! ¡Normazón! ¡Fuebe! ¡Cierran los ritos! ¡Aguan los ritos! ¡Aguan los mami! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!